En este episodio del Cine en la Ser hablaremos de Campeonex, la continuación de la película Campeones, que fue un éxito en 2018, y repasaremos la filmografía de Javier Feser. Hablaremos también de Mi nombre es Alfred Hitchcock, el documental de Mark Cushins, visitaremos el rodaje de La niña de la cabra y hablaremos de las series de televisión El Jurado y de la segunda temporada de The Beer. El Cine en la Ser Sí señor, estoy de acuerdo con ellos, una película muy buena, deberían hacerlas todas así. Nada de esas tonterías de problemas sociales, la gente no va al cine a ver las miserias del mundo, va a comer palomitas y a ser feliz. ¿Qué le ha parecido a usted? Tiene un mensaje que ninguna paloma llevaría. En mi estudio todos los mensajes los lleva la oficina de correo. No le haga caso, no se le puede tener en cuenta, es un intelectual. Con Helio Castro Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un sábado más a El Cine en la Ser. En el programa de hoy les hablaremos de Campeonex, sea así, con X al final, la segunda parte del film que arrasó en taquilla en 2018 y que ganó el Goya a la mejor película. En esta segunda entrega el equipo de Los Amigos cambia el baloncesto por el atletismo y por los videojuegos. Pero bueno, ¿qué hacéis aquí? Que mañana nos lo jugamos todo en el torneo, Paquito. ¿Tú no tienes sueño o qué? Sí que tiene, el sueño de Paquito ganando medalla. ¡Naraya! También veremos el álbum de fotos del director de esta película, Javier Feser, y repasaremos su filmografía. Soy poco cinéfilo, o por lo menos de forma consciente. Evidentemente he aprendido a hacer cine, como yo creo que muchísimos de mi generación, pues viendo cómo lo han hecho otros, ¿no? Pero también creo que he aprendido mucho de otros muchos lugares que no son las películas. Visitaremos el rodaje de la película La niña de la cabra, que dirige Ana Asensio. Bueno, La niña de la cabra es la niña que inicialmente reconoce a Elena cuando mira a la calle y ve una niña con una cabra, y eso es lo primero que le llama la atención. Entonces, ella tampoco entiende qué es lo que están haciendo allí, ni que la niña es de otra etnia, ni nada de esto. Lo que le llama la atención es que lleve una cabra. Les hablaremos de la serie de televisión El Jurado, una de las más comentadas y vistas este verano. Un reality show sobre un hombre que cree que es miembro de un jurado auténtico, pero en realidad todos a su alrededor son actores. Vamos, casi, casi lo que pasaba en la película El Show de Truman. Y también les hablaremos de la segunda temporada de The Beer. Sí, chef. Gracias. Bueno, lo tenemos ya todo listo, así que empezamos. Y qué bueno volar, y qué bueno vivir, y qué bueno cuando tú me miras y me dices que sí. Y qué bueno volar, y qué bueno vivir, y qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Este es el tema central de Campeonex. Sin duda, el estreno de la semana es, ya lo saben, la segunda parte de Campeones, una película en la que repite buena parte del reparto de ese gran éxito, pero también en donde nos encontramos algunas novedades. Esta vez solo quiero ganar, ganarle tiempo al tiempo. Cuando en 2018 se estrenó Campeones, pocos pensaban que sería un gran éxito. Vamos a comenzar despacio y luego ya iremos apretando. ¿Apretando el qué? Pues que luego iremos más deprisa. Pero se convirtió en la película del año. Más de 3.200.000 espectadores fueron a los cines a verla. El film superó los 18 millones de euros de recaudación. Ganó tres premios Goya. Y el Goya al mejor actor revelación es para... Para... ¡Jesús Vidal! Por Campeones. Jesús Vidal como mejor actor revelación, mejor canción original para Este es el momento de Coquemaya que estamos escuchando y mejor película. Además, fue el film que la Academia del Cine eligió ese año para enviar a los Oscars. Y lo más importante, hizo que muchas personas vieran de otra manera a las personas con discapacidad. Y muchísimas gracias por todo. Y sin embargo, la posibilidad de hacer una segunda parte del film no se planteó inmediatamente. Javier Féser. Yo reconozco que cuando acabé la primera, vi como claro que esa historia estaba contada, frasqué completamente en la siguiente película que fue Historias Lamentables. Pero es verdad que durante todo ese tiempo, esos cinco años, he ido acompañando a la película Campeones por medio mundo. Y raro es el mes que a día de hoy no nos siga convocando la película a todos para algún evento, algún acontecimiento chulo. Pero en los cinco años, desde que rodó la primera entrega, Javier Féser pudo conocer más en profundidad el mundo de la discapacidad. Y he conocido muy de cerca otras realidades que no son solamente un equipo en su cancha de baloncesto, sino sus familias, sus centros, sus relaciones personales, sentimentales, amorosas. Casos muy concretos de cómo ha gestionado la gente, por ejemplo, una pérdida importante. O cómo gestionas el perdón. Bueno, cosas que te van diciendo, hay tanto que contar. Que bueno, ha llegado un momento en el que parecía evidente que nos teníamos que meter con esta película. En esta segunda entrega nos volvemos a encontrar con el equipo de los amigos. ¿Por qué se paga tanto? Porque es una persona con las capacidades habituales. ¿Y cuál son? Pues eso, encabronarse, querer ganar siempre, desconfiar. ¡Hostia! Que por una equivocación tendrá que dejar de ser un equipo de baloncesto y pasarse a otro deporte. ¡Atletismo! Pero si somos un equipo de baloncesto. ¿Qué va? Ya no. ¡Mierda! Además tendrán una nueva entrenadora. Ale, que ya se han pasado los 20 segundos. ¡A correr! Que interpreta a la joven actriz Elisa Hipólito, una entrenadora un poco gafe. ¿Cómo podemos atraer tanta desgracia? Es que no me lo explico de verdad. Es como si nos hubiera caído en maleficio. Parece cosa de brujería. Peor que eso, alguien nos ha echado mal de ojo. Con lo mal que tengo yo los ojos. Yo creo que ha sido la Carlota esa. ¿Carlota? ¿Qué es Carlota? Una que nos informó que es decirle el gafe. También aparecen nuevos personajes. Pues no te manejas nada mal. Mira, has entufado el supersalto. Te puedes girar 10 vallas de golpe. ¡No! Ahí va. Te has caído al limbo. No pasa nada. Tienes que abogar la pista. ¿Y cómo lo hago? Ganando un minijuego. Uno de ellos es Brian Hector, un popular youtuber, jugador de videojuegos con discapacidad funcional. Para mí ha sido una experiencia increíble. He aprendido muchas cosas y ha sido un cambio grande de pasar del mundo de las redes al cine. Pues la verdad que es un cambio grande, pero yo encantado. ¿Por qué esta segunda entrega, como dice Javier Feser, combina los deportes tradicionales con la realidad virtual a través de consolas y ordenadores? La erupción del videojuego en la realidad virtual en Campeonex no es un capricho de los guionistas. La verdad es que en cuanto investigas un poco en este universo de discapacidad aparece la tecnología de la realidad virtual como una oportunidad alucinante para que tus etiquetas desaparezcan y para que si tienes, por ejemplo, una gran limitación física, de pronto puedes salir al ruedo como uno más. A competir, a correr, a saltar y a vivir otra vida y a comunicarte con otras personas dentro de un entorno virtual. De la primera película repiten Gloria Ramos como Collante, Roberto Chinchilla como Román, Sergio Olmos, que tiene un mayor protagonismo. Me siento muy orgulloso de sentirme más importante, incluyendo yo y a mis compañeros, pero sí que estoy muy contento de tener más papel y tener más compañerismo en esta película. Por supuesto, volvemos a ver a Jesús Vidal como el entrañable Marín, a Juan Mayorga como Julio y a todos los demás. Pero qué relojes, si vamos al centro a pedirles por favor a estos señores que nos dejen llevarnos a Brian al evento. ¿Y si dicen que no? Si dicen que no, tiramos del plan B. ¿Y cuál es el plan B? Pedírselo a rodillas. Yo me puedo quedar de reír, tengo el síndrome de Estocolmo. ¡Ostras, reír! ¡Comemora! ¿Puedo ir contigo? Claro, veníos todos si queréis. ¿A alguien se le ocurre alguna otra genialidad? ¿Y con qué expectativas llega a los cines esta segunda entrega de campeones? Mis expectativas no van del lado de la taquilla ni de la crítica ni de... No, mis expectativas van por la ilusión que tengo de seguir ayudando a la visibilización y a la inclusión en la sociedad de personas que de verdad pienso que tienen cosas muy valiosas que aportar. Y tengo una especie de ilusión, al haber incorporado discapacidad funcional con un personaje tan luminoso como Brian Aitor, tengo la ilusión de que cualquier espectador con limitaciones físicas se sienta bien viendo una película que cuenta con él. El caso es que los campeones están nuevamente aquí. ¿Los campeones? Sí, somos nosotros. Es que nos hemos liado. Es que venís muy justos. Mira, pasad por aquí, que os pongan las identificaciones y luego entráis directamente a la pista. Con nuevas aventuras, nuevos retos, nuevos miembros en el equipo, pero con el mismo espíritu de siempre. Por supuesto que sí, naranjas, limones... ¡Los amigos! Y así se titula esta segunda parte, Campeonex, con X al final. Por cierto, que de campeones se hizo y se estrenó un remake en Estados Unidos titulado Champions, una película que está protagonizada por Woody Harrelson, una versión que llegará a España estas navidades, como nos ha contado Javier Feser. Champions, que es una película que se estrena en España en Navidad. Creo que Champions es siendo la misma película, siendo claramente un remake del original, pero digamos que centra más la historia en el protagonista, el entrenador, y en la historia de amor que tienen durante la película, que también estaba en la nuestra, pero que aquí crece y que es protagonista. Y entonces el equipo de baloncesto, el equipo de los amigos, pues pasa, digamos, a un segundo término. Yo creo que en la película original el protagonista real era ese equipo y era precisamente lo más atractivo de la propuesta, ¿no? Pero el remake americano, además, es una película excelente que, bueno, por suerte no es exactamente la misma. Quiero decir que yo que no soy muy amigo de los remakes, le veo sentido desde el momento en el que nuestro equipo está formado por personas con discapacidad intelectual y es que no se parecen a los nuestros, cada uno trae también su personalidad y su mirada propia y única. Y seguimos hablando de Javier Feser porque tenemos aquí su álbum de fotos. Sí, ya sé que lo del álbum de fotos pues suena un poco viejuno, que ahora se guardan en un disco duro, en la nube, en el móvil, pero ¿qué quieren que hagamos? Empezamos a hacer este álbum de fotos cuando las fotos aún se hacían con carrete, se revelaban, y se ordenaban y se guardaban en un álbum. Y aquí está. Y comenzamos mirando esta foto de familia, de la familia Feser frente al televisor. Eran nueve hermanos y con sus padres sumaban once. Once personas sentadas ante un televisor, primero en blanco y negro y a partir de 1975 en color. En casa de los Feser veíamos en 123 la televisión que había en los años 70, Koyak y McCloud. Y en esta otra foto tenemos a Javier Feser leyendo, leyendo un tebeo, algo fundamental en su formación y que explica su forma de hacer y de entender el cine. Me encanta el tebeo, más que el cómic, me encanta el tebeo y la historieta española, la verdad es que me fascina. Y bueno, como no tenía la suerte de ir a ninguna escuela de cine, pues creo que ahí empecé un poco a descubrir el lenguaje de la manera de contar historias con imágenes, es a través de los tebeos. Yo creo que todas las aventuras de Tintín son storyboards que podían haber sido pergeñados por John Ford, me parecen una narrativa impecable. Javier Feser comenzó estudiando ingeniería naval hasta que un día uno de sus hermanos llevó a casa algo que le cambió la vida. Aquí tenemos la foto. Yo estaba estudiando ingeniería naval cuando un hermano mío me regaló una cámara de Super 8, como regalo de Navidad. Y ese era un trasto que yo no había visto en mi vida. Mi padre no hacía película, yo era ajeno a mi mundo esto de hacer películas y fue un descubrimiento, un flechazo alucinante. Ese fue el primer carrete que hice con mis hermanos ahí en el pasillo de casa y cuando lo revelé y lo vi, pensé yo quiero aprender a contar cosas con este aparato. Javier Feser comenzó haciendo anuncios para la televisión. En 1992 fundó, junto a su socio Luis Manso, la productora Películas Pendleton y comienza a escribir y dirigir cortometrajes. Uno de ellos fue Aquel ritmillo, protagonizado por Luis Figes. Es en este momento solo y cansado cuando un poeta como yo hace repaso de su vida andera. Y haciéndole cuento de ella, solo encuentro una palabra que la resume toda. Ritmo. Ese ritmillo nato que siempre fue conmigo y que me ha acompañado hasta el mismo momento de mi muerte. Cortometraje por el que ganó su primer Goya. Javier Feser ya estaba listo y preparado para realizar su primer largometraje. Mira hijo, la vida es una cadena y nosotros somos los eslabones. El abuelo era un petinto, yo soy un petinto, tú eres un petinto. Tu obligación ahora es ir pensando en traer al mundo un petinto más para que algún día se sienta en este sillón y lleve el timón de la compañía con firmeza. El milagro de Petinto dejaba muy claro cuál iba a ser su estilo cinematográfico. Humor surrealista con personajes peculiares, extraños y tiernos. Pero bueno, creo que en todas hay, primero de la utilización del humor y en otras ocasiones de la utilización de la fantasía y de la atracción hacia personajes más pequeños, que no son los que salen en los periódicos, de centrar la mirada más en otros detalles que no son los que normalmente llaman la atención. La película estaba coescrita junto a su hermano Guillermo, la mitad de goma espuma, y en ella volvía a trabajar con Luis Ciges, en el que fue su único papel protagonista en el cine. El film ganó el Goya a los mejores efectos especiales y Javier Féser estuvo nominado como mejor director novel. Y ya entrado en el siglo XXI, en el año 2003, llevó a las pantallas de cine a dos personajes que marcaron su infancia y adolescencia. Me pareció que entendía yo esa física imposible que había en sus viñetas y siempre me divirtió mucho y siempre me parecía que ese universo conectaba con mi mundo. Y luego, fíjate que he tenido la suerte de conocer a Ibañez y la suerte de que dejaran mis manos con total libertad a sus hijitos para hacer con ellos es lo que yo consideraba que había que hacer. Javier Féser ha llevado en dos ocasiones al cine los personajes creados por el recientemente fallecido Francisco Ibañez, la primera vez con personajes reales de carne y hueso en la gran aventura de Mortadelo y Filemón, algo que le parecía imposible al mismísimo Ibañez. Yo pensaba pasar al cine, a Mortadelo, buscar un tipo que se parezca a Mortadelo, es una labor de titanes o de locos, hasta que los vi, hasta que los vi por primera vez en una pantallita y aquí el amigo Benito, aquí el amigo Villuela y delante estaba el amigo Ibañez que dijo son ellos, son ellos, son ellos, han nacido para ser Mortadelo y Filemón. En este film, Benito Pocino hizo de Mortadelo y Pepe Villuela de Filemón. En cambio, en Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo, Féser optó por la animación. Verán, ustedes dos son los ideales para aplicarles el nuevo invento del profesor Bacterio. Aquí tengo, súper, la reversicina. ¡Tachán! ¿Y eso para qué es? Para dar la vuelta a la tortilla. Un jeringazo de esta maravilla puede volver a dos ineptos como ustedes en los elementos más listos de toda la tabla periódica. Yo tengo una experiencia con Ibañez preciosa y es que si algo a él no le gustaba de mi punto de vista sobre sus personajes, es que para mí Filemón era demasiado importante, cuando para él realmente era el que acompañaba a su verdadero protagonista, que era Mortadelo. Y después de la segunda película, en donde él volvió a insistirme en el guión que le parecía que era demasiado protagonista a Filemón, cuando para él claramente es Mortadelo, después de cuando visionamos juntos esta última pica de animación, me dijo y me agradeció que a través de lo que yo había hecho él había conocido mejor a Filemón y le parecía que también tenía su punto. Y aquí tenemos una foto de Javier Féser en la llamada Meca del Cine, en Hollywood. Es nuestra primera nominación, así que también somos inexpertos, pero imagino que habrá que invitar a las copillas en caso de, y en caso de no, pues también. En 2007 fue nominado al Oscar al mejor cortometraje de ficción por Vinta y la gran idea, un pequeño film en el que contaba la historia de una niña de Senegal, Vinta, y en el que hablaba de la importancia de la educación, sobre todo para las niñas africanas. Al final no obtuvo el Oscar, pero él estaba muy satisfecho de haber llegado hasta allí. Se siente una ilusión bastante grande, y en nuestro caso también una sensación placenteramente extraña, de haber llegado hasta aquí con una historia rodada en un lugar que tiene tan poco que ver con esto, pero que este contraste también nos parece interesantísimo, y además le da mucho sentido a la película que hicimos. Un año después rodaba una película totalmente distinta a las que había estrenado hasta entonces. Por el carácter del proyecto requiere otro lenguaje y requiere otro tono, pero también eso me parece siempre interesante, cuando estás trabajando con una forma de expresión o de creación, que es lo que tienes que explorar lugares que todavía no conoces para dar con algún lugar interesante. La película era Camino, una historia basada en hechos reales, de una niña hija de unos padres ultracatólicos que sufre una terrible enfermedad mortal. Lo que pasa es que no me quiere, si me quisiera no me haría esto. Camino, eso no se dice. Pues a ver lo que os digo, que yo tampoco voy a querer de él. Ahora mismo vamos a pedirle perdón y agradecerle todo lo que hace por nosotros. ¿Y agradecerle? ¿El qué? Yo le doy las gracias todos los días por la enfermedad de nuestra hija. No discutáis, por favor. Dios sabe que no lo digo en serio. Una película que ganó cinco premios Goya en el año 2009, incluidos los de Mejor Dirección para Javier Féser y Mejor Película, un film que fue atacado por diversos sectores del Opus Dei. A mí no me consta que no podía haber dicho nada de la película. Yo a mí tengo que ser sincero y lo que de verdad creo es que la película no critica nada. La película da voz y da espacio para que cada uno pueda defender y exponer sus argumentos y sus fundamentos. Son dos cosas diferentes. Y hay otras muchas fotos más en el álbum de Javier Féser, pero vamos a terminar con esta otra. Es Pedro Almodóvar anunciando el Goya a la Mejor Película de 2019. ¡Campeones! Y ya sobre el escenario Javier Féser resumía lo que este largometraje había significado más allá de premios y del éxito en taquilla. Cuando empezamos a sumergirnos en el universo de las personas con discapacidad intelectual y de esto hace muy poco tiempo, había una denominación para ellos que era discapacitados intelectuales. En pocos meses, y dentro ya de nosotros de este proceso, esa nomenclatura cambió y ya hablábamos de personas con discapacidad intelectual y ya terminando la película estábamos hablando de personas con capacidades diferentes. Y hoy tengo la enorme felicidad de notar que se ha acuñado un nuevo término mucho más preciso que es la de campeones. Ahora llega la continuación de esta historia, campeones, con X al final. Y en el álbum de Javier Féser hay todavía muchas fotos que colocar, así que lo dejaremos aquí, a mano, para que esté a nuestro alcance. El cine en la sed. Todo está bien, es magnífico. Salvo una cosa, que ya nunca me llevas al cine con lo que a mí me gusta. Con Helio Castro. Te veo soñar, te veo llorar, te veo reír, te veo gritar, te veo correr, te veo sudar, con más de mil ojos para vigilar, estoy atento a tu movimiento, de tu vida, un drama, un cuento, hiperreal, y nos divierte tu mala suerte en este juego mortal. Porque te puedo mirar, porque te puedo mirar, porque te puedo mirar, te puedo manejar, más de mil cámaras. Este tema de las niñas, más de mil cámaras, nos viene muy bien para presentar el siguiente contenido del programa. Una de las series de televisión de la que más se está hablando este mes de agosto, este verano, en concreto es de Yuri, el jurado, que se puede ver en Amazon Prime Video. Se trata de una especie de reality en el que se recrea un juicio, un juicio por un pequeño delito. Como en muchas películas vemos al fiscal, al acusado, al juez y al jurado. Pero lo original de este formato es que, en este juicio, todos son actores menos una persona. Uno de los miembros del jurado que no sabe que está siendo grabado por mil cámaras. Valeria Sánchez Chamorro ha visto la serie y ha charlado con dos periodistas expertos en televisión, como Natalia Marcos y Alberto Rey, y nos cuenta más detalles sobre el jurado. El mundo del cine ha elegido en muchas ocasiones el género del drama judicial por sus innumerables posibilidades. Por un lado tenemos Matar a un ruiseñor, una película conmovedora dirigida por Robert Mulligan y basada en el libro homónimo de Harper Lee. La protagonizaba un maravilloso Gregory Peck, que hace del abogado de un hombre negro que fue acusado por violar a una mujer blanca en una población sureña durante la Gran Depresión. ¿Cree que este es el hombre que abusó de usted? Pues claro que es él. ¿Cómo pudo ser? No sé cómo pudo ser. En una de las escenas más emblemáticas nos regalaba esta reflexión, una metáfora sobre la injusticia. ¿Cuántos años tenías cuando te regalaron tu primera escopeta, Ticus? Trece o catorce. Recuerdo muy bien cuando mi padre me la dio. Me advirtió que no debía apuntar nunca contra nada de la casa. Pero considerando que tarde o temprano me vencería un día la tentación de tirar a los pájaros, dijo que ya podía matar todos los grajos que quisiera, si les daba. Pero que no olvidase que matar a un ruiseñor era un grave pecado. ¿Por qué? Pues supongo que porque los ruiseñores no hacen otra cosa que cantar para regalarnos el oído. Con 12 hombres sin piedad, de Cindy Lume, también entendimos lo difícil que puede ser a veces tomar una decisión en grupo. Y más si quieres convencer al resto del jurado de que no está en lo cierto. Once culpable y uno inocente. En fin, es un comienzo. Hay que fastidiarse. Siempre tiene que haber uno. Bueno, ¿y ahora qué pasa? Y con la costilla de Adán vimos como algunos juicios pueden convertirse en auténticos disparates. La película iba de lo siguiente. Una mujer había sido juzgada por disparar contra su marido y su amante. Y allí estuve comiendo chocolate y esperando hasta que salió. Le seguí los pasos y le disparé. Y después de dispararle, ¿qué fue lo que sintió? ¡Hambre! La protagonizaban Katherine Hepburn y Spencer Tracy, que hacían de un idílico matrimonio de abogados. Pero la paz conyugal saltaba por los aires cuando ambos se enfrentaban en este mismo caso. Ella se convertía en defensora de la acusada y él en su fiscal. Hay que tratar a los criminales como si fueran... Hay que tratar a los criminales como si fueran... ¡Siéntate, Pocholina! Yo no me he levantado a interrumpirte cada vez que tú... No he cogido eso último. ¿Ha dicho siéntate qué? No importa, no importa, no importa. He de hacerlo constar en el acta. Siéntate. Pocholina. ¿Pocholina? Sí. Yuri Duty, el jurado en español, también es disparatada, nos presenta un caso a resolver y a los 12 miembros de su jurado popular. Pero no es una película como las demás. Algunos la han definido como docu-comedia por mezclar elementos cómicos con el formato documental y la ficción. Y otros hablan de un reality show. Hola, mi nombre es Ronald. Soy un hombre 29 años. El que se presenta es Ronald Gladden. Es un hombre normal y corriente que se ofreció voluntario para participar en un documental sobre cómo funciona un proceso judicial en los Estados Unidos. Lo que no sabía es que en realidad iba a ser el protagonista de una serie marciana en la que todos son actores menos él. Es un poco como el show de Truman, que estamos todos viendo lo que están haciendo alrededor de una persona que no tiene ni idea de lo que está pasando. Pero claro, siempre te queda un poco la duda de si de verdad no lo sabe o está fingiendo que no lo sabe para que siga todo adelante. Eso queda un poco ahí en el aire y tienes que jugar un poco a creértelo. Como explica Natalia Marcos, experta en televisión, el espectador es el único que sabe lo que está pasando al más puro estilo del show de Truman. El protagonista de esta película finalmente sí descubría que todo era una farsa y este era uno de los peligros a los que se enfrentaban los creadores de este experimento televisivo. Si realmente es como ellos dicen, dependían de que el hombre, el héroe que llamaban ellos en el guión, entrara a juego y que diera juego. Porque si no, si se quedaba afuera, si no respondía o si les parecía todo tan extraño que les pillaba, que podía haber pasado, pues no habría funcionado. Pero sin embargo han dado con un tipo que parece la mejor persona del mundo, lo lleva mejor que cualquiera de nosotros lo habría hecho. Aunque en alguna ocasión las cosas se tambalean. Sí, hay un momento en que viste algo así como, pues parece que estuviéramos en un reality show. Esto es como un reality TV show. Claro, todos alrededor se quedan así como mirando al frente sin pertañar. Es todo tan loco que no puede ser. Lo repite mucho eso de cada día pasa algo muy loco. Así es que está ya preparado para cualquier cosa. A pesar de que la serie ha funcionado, sobre todo gracias a su protagonista, el resto del casting es igual de sorprendente. Hola, mi nombre es María Russell. Hola, soy Whitney Rice. Soy Ben Seward. El jurado lo componen desde un transhumanista que crea artilugios extraños hasta un actor como James Martin, protagonista de Sonic, la película, que representa una versión ficticia de sí mismo. Aunque para Alberto Rey, crítico cultural, es mucho más que esto. Hace de lo que nosotros creemos que es James Martin, que además nosotros hemos decidido que nos apetece más que sea un actor de segunda, que se cree que es una superestrella de Marvel, que también lo fue por cierto, que alguien cabal y buena persona. Para él, esta serie ha conseguido algo muy difícil de repetir. Yuri Dutti juega a lo de la realidad siempre supera a la ficción. Entonces lo que están haciendo es una ficción que está replicando una realidad que siempre supera a la ficción. No creo que haya más experimentos de este tipo y sobre todo que no haya más experimentos de este tipo buenos. Tal ha sido la innovación que la serie consiguió cuatro candidaturas en las pasadas nominaciones de los Emmy, incluida la de Mejor Comedia Televisiva. Y es que la serie está llena de escenas ocurrentes, momentos absurdos y situaciones inverosímiles. Y si en algún momento nos recuerdan a The Office es porque sus creadores también fueron guionistas de esta serie. Para los amantes de la sinergia entre realidad y ficción, el jurado. ¡Suscríbete al canal! The Big Six cantaba en este tema, 20th Century Boy, que formaba parte de la banda sonora de El Show de Truman. La película que tiene muchos puntos en común con esta serie de la que hemos hablado, El Jurado. Nos vamos ahora a un rodaje donde todos los que intervienen saben que forman parte de una película. Se titula La Niña de la Cabra y es la segunda película que dirige Anasensio. La primera era Most Beautiful Island, la rodó en Nueva York y ella era además la autora del guión y la protagonista. Una película, Most Beautiful Island, que estuvo nominada en los premios del cine independiente, los Spirit Awards, en 2018. Ahora, como decimos, rueda en España, en Madrid. Y Carlos Guerrero Baena se ha pasado por la filmación y nos cuenta lo que allí ha visto. La vida se para un poco en verano, especialmente en las grandes ciudades. Septiembre es el mes de los nuevos comienzos, lo que convierte agosto, forzosamente, en el mes de los finales. En este desierto de la nada productiva, donde el calor amodorra y la mente vuela a sitios con playa, en Madrid hemos encontrado un oasis de creación. La parroquia de San Matías, una iglesia centenaria del distrito de Hortaleza, sirve durante unos días de escenario para el rodaje de La Niña de la Cabra. La película se desarrolla a finales de los 80 y cuenta la historia de Elena, una niña de 8 años que afronta la pérdida de su abuela mientras se prepara para hacer la primera comunión. Es cuando conoce a Serezade, una niña peculiar que pone nombre a la película y que hace que Elena se plantee si todo lo que cree conocer es tal y como se lo habían contado. Bueno, La Niña de la Cabra es la niña que inicialmente reconoce Elena cuando mira a la calle y ve una niña con una cabra y eso es lo primero que le llama la atención. Entonces, ella tampoco entiende qué es lo que están haciendo allí, ni que la niña es de otra etnia, ni nada de esto. Lo que le llama la atención es que lleve una cabra. Así nos lo explica la directora Ana Asensio, que se pone al frente de su primer largometraje en España tras 20 años de carrera en Estados Unidos. Pues mira, justo llevo media vida allá afuera y media vida aquí. Entonces, bueno, pues esto para mí es más casa, sí. Esto es mi casa, o sea, no es la otra. Su casa hoy toma forma de plaza frente a una iglesia. Una plaza con un adoquinado regular, una fuente pequeña en el centro y unos árboles que proyectan una abultada sombra que reta la inclemencia del sol de agosto. Estos árboles aportan también la única música de la plaza, con el sonido que producen sus hojas al moverse con el viento. Una música que hoy se ve perturbada por el vaivén de material de rodaje, un dispensador de agua y el ir y venir, las charlas casuales del equipo que participa en la película. Hasta las palomas ven alterado su ritmo diario, entre otras cosas porque las echan. Vamos, que nos cagáis todos afuera. Oye, echar a una paloma blanca de la puerta de una iglesia puede tener peligro. El que habla es Enrique Villén. Ha venido a charlar con nosotros para tomarse un descanso de tanto ajetreo. El cura es el personaje al que interpreta. Alguien que él mismo nos define. Es un sacerdote de mediados de los 80, un sacerdote peculiar, tiene una personalidad un poco peculiar que no te voy a descubrir, por supuesto. Pero es un clásico moderno. Por un lado es un clásico, porque es el clásico cura con sotana, esto ya no estamos acostumbrados a ver ahora ya en el siglo XXI. Y bueno, es un tipo que le gusta tocar la guitarra, que le gusta cantar con los niños. Enrique, como muchos de nosotros, fue educado en el catolicismo, así que interpretar a un cura no le es ajeno. Realmente no, porque ya te digo, como fuimos en Aguillo durante tres años, nos agresía en la Tatocha. Según Ana Asensio y él nos cuentan, el rodaje está funcionando perfectamente. Bueno, está siendo una experiencia fascinante. O sea, eso es que la diferencia de trabajar con un equipo extenso, sólido, con mucha experiencia, que me arropa en todas las decisiones, pues, y que también te da ideas. La escena de hoy se rueda dentro de la iglesia. Nos adentramos casi de puntillas, por miedo a molestar, separando el pasillo central hay una gran lona. A la izquierda, la directora y todo su equipo miran una pantalla. A la derecha, unos niños están de rodillas en un banco de madera, delante de la cámara, mirando hacia un confesionario. Todos corren de un lado para otro, apresurándose a sus puestos, porque todo tiene que ir como un reloj. De repente... El silencio. En una iglesia, con el eco, todo se repite tres veces, aunque solo se diga una. Esto ayuda a dejarlo todo más claro. Una vez se grita acción, se produce un silencio sepulcral, como cuando un cura oficia la misa. Todos los ojos se dirigen hacia la pantalla. Los niños van ataviados con trajes de domingo ochenteros. Hoy nos parecen un disfraz, porque las cosas han cambiado. Todo vuelve a su ritmo habitual. El equipo hace un descanso. Unos paran a fumar y otros se acercan a beber agua. Los niños salen a jugar a la plaza. Yo me quedo impresionado con los niños. También es verdad que esto de la interpretación es algo que... Es un juego, ¿no? Y ellos entran en el juego de una forma muy... Los niños son la clave en una película dirigida desde su punto de vista. Mi objetivo es ese, ¿no? Que desde el primer plano de la película sientas que estás en otro punto de vista. Y, bueno, pues eso a nivel técnico se ha jugado, o lo estamos jugando, que la cámara está literalmente a la altura de los ojos de la niña y cómo también se perciben las cosas diferentes desde esa altura. Es una película que cuando yo la leí me llevo totalmente a mi infancia. Y yo creo que es una película que cuando la gente la vea le va a llevar a su infancia. La niña de la cabra busca poner en perspectiva las costumbres con las que nos educaron. Los ojos de una niña nos permiten relativizarlo todo y hacen que se aprecien mejor los contrastes. Unas tradiciones, unos conceptos impuestos que tampoco te explican el por qué o que no te explicaban en aquel momento por qué tienes que hacer esto o para qué va a servir. O sea, la mayoría de los niños hacían la comunión sin tampoco entender por qué estaban haciendo la comunión. Y creo que eso es interesante el ver que es una niña que está pasando por ese proceso y lo vemos desde sus ojos, ¿no? Y desde cómo lo está experimentando. Y bueno, el contraste con encontrar una niña que es que vive al margen de todo eso, tiene una estructura familiar muy diferente, una sensación de que ella vive más libre. Tras el rodaje, todo volverá a su ritmo habitual. El equipo recogerá las cajas, el calor se irá y las palomas volverán a la plaza. Los feligreses volverán a llenar la barroquia y será el cura, no el chascar de una claqueta, quien decida cuándo se hace el silencio. La vida, en ocasiones, se puede ver alterada, pero al final, todo pasa. El cine en la ser. En la vida, cuando una cosa no es seria, se dice que es de película. ¿Por qué cree usted que la gente no se toma el cine en serio? No tengo la menor idea. ¿Será porque van al cine cuando todo va bien? ¿Cree que se debería ir cuando las cosas van mal? ¿Por qué no? Con Helio Castro. Con Helio Castro. I came home to face what we faced. This place leads me here to start. This place is the beat of my heart. Oh my heart, oh my heart. Oh my heart, oh my heart, oh my heart, oh my heart. Es el grupo REM el que canta esta canción, oh my heart, una de las muchas que sonaban en la primera temporada de la serie The Beer, una de las más elogiadas del año pasado por parte de la crítica y más apreciadas por el público. De hecho, The Beer tiene ocho candidaturas a los premios Emmy, cuya ceremonia, ya saben, se ha retrasado por la huelga de actores y se celebrará, esperemos, el 15 de enero del año que viene, de 2024. De momento, lo que podemos ver en la plataforma Disney Plus es su segunda temporada. Diez nuevos episodios que ya ha visto Laura Martínez Santamarina. Ya ha llegado a Disney Plus uno de los estrenos más esperados del verano, The Beer, considerada una de las mejores series de televisión del pasado año. Aterriza de nuevo con la segunda temporada. Recordemos que el actor de Shameless, Jeremy Alan White, encarna a Carmi, un chef que abandona las cocinas de uno de los mejores restaurantes del mundo para afrontar el reto que hereda de su hermano. Un local de Chicago que, a pesar de los clientes habituales, está en bancarrota, pésimas condiciones y sus empleados muy quemados. The Beer demostró en la primera temporada que en las cocinas también se habla de salud mental, ansiedad y duelos. Tina. Carmen. Ibrahim. ¿Dónde está la Carmen? En el horno. Tina, ¿me empiezas una jardinera, por favor, chef? Antes necesito mi hinojo, Jeff. Carmen. Ibrahim. Necesito mi carne, luego la cebolla y luego las patatas. Tenemos un sistema... Puedes pincharlas, blanquearlas, congelarlas y freírlas antes de la carne, ¿vale? No los jodas, el local. No estoy jodiendo nada. Eh, eso es mío. Jeff, no, por favor, no la toques. Escúchame por una vez, por favor, no la toques. Lleva 12 horas al fuego, ¿vale? Es mi olla, Jeff. Todo el mundo lo sabe. Es su olla. Mi olla. Usa otra olla, por favor, chef, ¿vale? Voy. El estrés y el ritmo frenético se respira minuto a minuto. Detrás de cada uno de los personajes existe un pasado que marca irremediablemente su presente. Ebon Moss, a quien hemos visto previamente en la serie Girls, Aloe de Viri, Lionel Boyce y Lisa Colonzayas son algunos de los rostros que completan el reparto. La serie, creada por Christopher Storer y producida por FX Production, quien firma otras obras como Fargo o American Horror History, apuestan por la vida entre fogones. Un escenario a priori conocido que, sin embargo, ha sido todo un éxito gracias a la apuesta de temas tan presentes en la sociedad actual como la autoexigencia, la depresión, las fobias y las filias de las dos caras de la moneda, lo personal y lo laboral. Me llamo Carmen, mi hermano. Mi hermano era adicto. Y esta mañana yo... Perdón, me olvidaba. Antes de venir a Alcohólicos Anónimos era cocinero, o sea, sigo siendo cocinero, pero un cocinero diferente, supongo. Mi hermano y yo cocinábamos juntos, sobre todo de pequeños. Entonces estábamos muy unidos. A fuego lento se trabajan los lazos, la amistad y la empatía. La vida entre cuatro paredes traspasa los muros de carcoma para caminar por las calles de Chicago. Además, siempre late el duelo de la pérdida y las preguntas incesantes que se respiran dentro y fuera de este local. La familia no solo de sangre será el motor para seguir luchando por algo que, a priori, solo traerá muchos comederos de cabeza. The Beer cuenta con ocho nominaciones a los premios Emmy y nominación a Mejor Serie de Televisión en los Globos de Oro, donde Alan White se consagró como Mejor Actor Principal en Serie de Televisión. Y premios BAFTA a la Mejor Serie de Televisión, entre otros muchos reconocimientos. Ahora la serie regresa a Disney Plus para dar un lavado de cara a aquel antro para convertirlo en un restaurante de referencia. Jeffrey tiene razón. Hola, ¿cómo va el presupuesto? Genial, una mierda. Fatal. Pues a tomar por culo. Es de beer, ¿vale? Tenemos un equipo que funciona. Eso es muy buen comienzo, equipo. De cero. Luego, una limpieza a fondo. Muy a fondo. Muy a fondo. Limpieza. Y yeso. Aislamiento. Mesas. Sí, mesas, pintura, manteles. La freidora está jodida. Sí, la freidora está jodida. Así se nos van 5.000. La freidora. Una buena freidora son 10 y el horno está que da miedo. Son otros 10.000. Muy bien, vale. Estamos en 20. 30. 30, el horno. 30, joder. Lo que conocimos como The Original Beef of Chicagoland ya no existe. El local desaparece para dar paso a un nuevo concepto más ambicioso y refinado. La segunda temporada llega cargada de cambios, pero también de obstáculos, adversidades y trabajo en equipo. Esta vez el tiempo corre en contra y hay trenes que solo pasan una vez. La obsesión por seguir avanzando y las dudas de caminar desesperadamente hacia lo desconocido ponen a los protagonistas contra las cuerdas, obligándoles a encontrar la solución para que el proyecto siga adelante. Esta segunda temporada es un camino de autosuperación, aprendizaje y compañerismo. Vale, entonces, por aclararme, porque en fin, oír, no he oído una puta palabra, no solo no me devuelves los 300.000 dólares que me debes, sino que además me pides 500.000 más. Sí, correcto, eso. Vale, ¿y cuántas veces has hecho esto, Carmi? Cero veces. La segunda temporada cuenta con 10 episodios en los que escucharemos muchas comandas, se nos abrirá el apetito y reflexionaremos sobre la gestión de nuestros propios sentimientos. Además de contar con caras tan conocidas como la fantástica Jamie Lee Curtis, Sarah Paulson, Gillian Jacobs y Olivia Colman, entre otras. No, no puedes ir a la tienda, si vas a la tienda ahora, me están saltando los temporizadores, te necesito. Mamá, lo sé, lo sé, lo sé, tranquila. No, estoy diciendo que lo hago, lo hago, tranquila. ¿Vas a hacer sprites? Sí, voy a hacer el puto sprites, sí. Eres una máquina de refrescos. Sí, soy una máquina de refrescos y tú me voy a... Mamá, ¿seguro que estás bien? ¿Cómo coño sabes hacer una... Escucha, sé que sigues pensando que quieres ayudarme. Debier no dejó indiferente a nadie y esta vez no va a ser menos. Facturas, pedidos, comandas, griterío, quejas, reproches y problemas. Muchos problemas. Pero en esta vorágine propia a la que nos acostumbramos habrá un hueco para la calma. El cast sigue sorprendiendo al espectador con interpretaciones brillantes que darán mucho de qué hablar. Y en el cine en la ser solo esperamos que llegue ya la tercera temporada, pero mientras, seguimos entonando. Sí, chef. Y volvemos al cine para ver un documental que se acaba de estrenar y en el que se habla de uno de los directores más famosos del mundo, el mago del suspense, Alfred Hitchcock. El documental se titula Mi nombre es Alfred Hitchcock. Y con el director de este documental, Mark Housin, hemos hablado y esto es lo que nos ha contado. En muchos libros y artículos sobre Hitchcock se analiza su obra por etapas. Se habla de sus películas británicas y de sus películas en Estados Unidos, de sus films de la época del cine mudo y de sus películas sonoras, de sus películas en blanco y negro y en color, y de sus etapas de juventud, madurez y vejez. En cambio, en su documental trata a Hitchcock como una unidad, sin distinción de etapas o épocas. Me parece que es lo mismo que sucede con nuestras vidas, todo mezclado en nuestra cabeza y en nuestra imaginación. Creo que eso también le pasó a Hitchcock. No es que fuera de una etapa a otra, sino que todo lo tenía en su cabeza a la vez. Muchos directores de cine afirman que si alguien quiere ser director de cine, debería estudiar a fondo las películas de Alfred Hitchcock, que sus películas son como aprender el abecedario del cine. Yo creo que sí. Una vez Martin Scorsese me dijo que si quería aprender a hacer películas, podía hacer dos cosas. Ir a una escuela de cine o ver todas las películas de Hitchcock. Y es cierto, si ves, por ejemplo, Crimen Perfecto, te das cuenta de que la cámara siempre está en el lugar correcto. La gramática del cine está en el cine de Hitchcock. ¿Crees que existe el Crimen Perfecto? Desde luego, en la ficción. Y creo que soy capaz de concebirlo mejor que mucha gente, pero dudo que pudiera ponerlo en práctica. ¿No? ¿Por qué no? Porque en la ficción las cosas salen como el autor quiere y en la vida real no, por lo general. En el libro El cine según Hitchcock, de François Trifaut, el propio Hitchcock habla muy mal de muchas de sus películas, las califica de obras menores e incluso las desdeña. Sin embargo, usted en su documental elogia y reivindica títulos como Crimen Perfecto, que no es uno de sus grandes títulos. ¿Por qué? En muchas ocasiones, los directores no son los mejores jueces de sus propias películas. A veces están demasiado preocupados o afectados por si la película ha sido un éxito o un fracaso de taquilla. Crimen Perfecto podía ser considerada como una película menor o rutinaria porque está basada en una obra de teatro, pero ahora se ha convertido en todo un clásico perfecto. Él te transformó, te transformó, igual que yo te he transformado, pero aún mejor, no solo la ropa y el pedo, sino las actitudes, las miradas, las palabras. ¿Qué hizo después? ¿Te dio instrucciones? ¿Hacías ensayos? ¿Te decía exactamente lo que tenías que hacer y decir? Eras una alumna aprovechada, una alumna muy aprovechada. ¿Cómo se llevaría hoy Hitchcock con lo políticamente correcto? ¿Se tolerarían sus pequeñas perversiones o ese acoso al que sometía algunas de sus actrices? ¿Alfred Hitchcock sería hoy cancelado? Hasta donde yo sé, Hitchcock tuvo un mal comportamiento con una sola actriz, Tippi Hedren, y no hay evidencias de que se portara mal con ninguna más. Probablemente Hitchcock no se sentiría cómodo en los tiempos actuales con todo ese código de los políticamente correctos. Él era profundamente liberal, como se ve en la película Sabotaje, una de las primeras películas de su etapa americana. Los temas de sus películas no trataban sobre la sociedad, sino que eran más bien ensoñaciones. Quizá David Lynch es más moderno que Hitchcock en ese sentido. Según explica usted en el documental, Hitchcock buscaba siempre la sorpresa visual, atrapar la atención del espectador, pero sin recurrir a los efectos especiales. Sí, sin duda. Si ves, por ejemplo, Marnie la ladrona, los efectos especiales son muy primitivos, totalmente distintos y opuestos a los efectos generados por ordenador. Hitchcock está más cerca de directores como Christopher Nolan o David Lynch, que trabajan para conseguir los efectos visuales con su cámara y no con el ordenador. En la cámara, no en el computador. Estoy listo para contar mi historia. Mi nombre es Alfred Hitchcock. Y antes de morir, fui el más famoso filmador del mundo. Usted plantea el documental en primera persona, como si el propio Hitchcock lo narrara. Usted ha elegido a un actor, Alistair McGowan, para interpretar a Hitchcock. Sin embargo, podía haber hecho otra cosa, podía haber tomado la voz auténtica de Alfred Hitchcock y, mediante la inteligencia artificial, hacer que prácticamente fuera el propio Hitchcock quien narrara su documental y renaciera de alguna manera. Lo pensé cada cinco segundos. Pero cuando escribes un guión, quieres que cobre vida. Y Alistair McGowan es un actor con muchísimo talento. Yo estuve en el estudio cuando grabó su voz para el documental y creo que ninguna inteligencia artificial podría hacerlo mejor. Y hablando de inteligencia artificial, ¿qué va a aportar la inteligencia artificial al arte cinematográfico, si es que va a aportar algo? Cada vez que llega una nueva tecnología, los directores se ponen muy nerviosos y tienen miedo porque piensan que es el final del cine, o al menos el final de su carrera en el cine. Pero el cine es un arte joven, está en plena juventud, y dentro de 500 años seguirá siendo básicamente lo mismo, rodar planos y secuencias y luego montarlas. Muchas gracias, Marc Cushing, por este documental. Mi nombre es Alfred Hitchcock, que se estrena en España este fin de semana. Muchas gracias, Alien. Pues esto ha sido todo por esta semana. Julia García ha realizado el programa y en la redacción, producción y locución hemos estado Laura Martínez Santamarina, Carlos Guerrero Baena, Valeria Sánchez Chamorro y Helio Castro. Volvemos dentro de siete días con más cine. Y ya saben que pueden escuchar este y todos los programas del Cine en la SER en los podcasts de Cadena SER. Cine en la SER 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 Cine en la SER